No tengo más de 20, pero pongo siempre el ambiente Pues miran siempre que sale muy buen billete Así navego el flete, me mantengo siempre influyente Todo lo que pienso me sale de los dientes Me tachan de malandro, porque miran que cargo varo Rocas placosas, los vidrios polarizados Para lo malo jalo, pa' lo bueno soy codiciado Dos fierros que me protegerán donde ando Y no soy corriente, ya saben los clientes Que rápido gano, pa' eso soy el jefe A bordo un camaro, y al mayor extraño Y a aquel corbel blanco, siguen recordando Cargando nombre de Dios, y el poder en la región Gran legado de mi apayo, no tolero la traición Deportivos y lujos, pa' la ruta un Rubicón Solo pocos me conocen, y ya saben como soy Y así suena su compa Alfredo González viejo Andamos con todo compa gran, compa Vegas, saludita carnal A la música en vivo, retumban machi en los corridos Me enfiesto con celebridades, con amigos Rifado del Olimpo, y se cumple si yo lo digo Y de los dioses por mi nombre soy el hijo Y no soy dejado, ya lo han comprobado Que varias historias, me dejan marcado En los Emiratos, tratos y paseando Y en una avioneta, tranquilo y volando Cargando nombre de Dios, y el poder en la región Gran legado de mi apayo, no tolero la traición Deportivos y lujos, pa' la ruta un Rubicón Solo pocos me conocen, y ya saben como soy Y en una avioneta, tranquilo y volando